En nuestro país nos deshacemos de unos 20 millones de smartphones cada año y el ciclo de renovación de los materiales es de aproximadamente 18 meses. Según un estudio sobre la reciclabilidad de los residuos de los aparatos eléctricos, el 90% de los materiales contenidos en un teléfono móvil son reutilizables en la fabricación de nuevos productos, tras ser sometidos a diversos procesos de tratamiento en plantas autorizadas. Por materiales, el estudio establece que el 65% de las materias primas recuperables de un móvil son plásticos, el 25% metales y el 10% sustancias irrecuperables. En el caso de las dos primeras, su destino más habitual son las industrias del automóvil y la electrónica. Estas cifras de generación de residuos y extracción de materiales útiles demuestran que la gestión adecuada de los móviles es una fuente de suministro y ahorro de recursos naturales.